Bueno chicos, FIFA ha vuelto y ha vuelto a la serie de Road to Cojo, pero la hemos metido en la parte de temporadas, de acuerdo, con equipos normales y Ultimate Team. ¡Ahora tenemos un clásico! ¡Ay! ¡Mi madre es clásica! Bueno, vamos a ir paso a paso. Tenemos todo el año. Es que el año pasado empezamos muy tarde la serie. Estamos demasiado tarde. Vale, 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 vale. Yo me voy al medio, me voy al medio, me voy al medio. Me voy a ir atento. Míralo. ¡Uy! ¡Llegas! ¡Oh! ¡Uy! Yo creo que es que no sigues, sigues, sigues. Sí, sí, sí. El problema es que no sabía si era jugador de juego o no. ¿Se dispara con él? Bueno, vale, gracias. Pero, Víctor, ven. No, no. No. Estaba solo. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Oh! ¡Sácalo! Bueno. Disigual iris. ¡Oh! ¡Oye! ¡Eso es falta! Vaya, joda, la pobre salsa peligrosa. ¡Vamos! ¡Bum! ¡Vamos! 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 ¡Ahí! ¡Vamos bien, vamos bien, eh! Hemos tirado más a puerta, hemos dominado. Sí, eso está bien, está bien. Yo confío en Toni porque si no confío en Toni... Tras. Tras de Toni. No detrás, pero tras. Vamos ahí, Antonio. Esta parte es nuestra. ¡Eso es! Tú solo ahí. Tú solo contra el mundo, Antonio. Y es que me tiene ahí desde fuera, que solamente hay que marcar algún chicharro de esos. Yo... ¿Sabes? Ahí está. Es que está en fuera del juego. Ah, está en fuera del juego. Yo creo que la clave era el contacto ahí rápido. Mira, este, se la robo. Uy Mira, mira, mira Que va, que va, esta es mía Si es zurdo, si es zurdo, tío Si, yo pulso un poco de todo Y ya lo que salga Mete cuerpa ahí, hostia, Víctor L2, ahí Casi Me ha ido mal dentro de la cabeza Bueno, segundo partido De la era, de la nueva era Venga, tocamos rápido, Víctor Ya has conducido de más ahí Ya sabéis que yo me pongo a 180 No, que no Toca ya, toca ya Ese está lesionado ya, eh Ahí está, Arby Ahí está, se vino 1, 2, 3 No puede ser No lo falles, eh Adiós, se fue Ay, Dios mío, que fallo Uy Toca, toca, toca Vamos Si, si, si Mira, ya me ha lesionado al jugador Lo has visto Lo has lesionado Este jugador no tiene fairplay Bien Bueno, pues nada, nada Si los marcamos al jugador Gol, 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 gol Gol Toca, vete O bueno, chuta, eh Olé, vaya chico, ahí está Vamos ahí ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, hay ganas de remoto! ¡Vamoooos! ¡Vamoooos! ¡Deja de celebrarlo! ¡Coge el agua y saca! ¡Vamos ahí! ¡Viva! ¡Madre mía! ¡Luchando contra lo inluchable y lo inevitable! ¡Luchando contra lo inluchable y lo inluchable! ¡Uy! ¡Es que no puedo, no puedo! ¡De verdad es que no puedo contra el lag! ¿Por qué? ¡Diantre, no tienes una buena conexión! ¡Si juegas a un juego online! ¡No se ve, pregunto! ¡Oh! ¡Ay, mi madre! ¡Vamoooos! ¡Esta no la falla, esta no la falla! ¡Ya verás como me lo pone! ¡Toma ahí, tranchetaco! ¡Dale ahí! ¡Eso es! ¡Gerard, piqué! ¡Escuchad! ¡Atentos! ¡Al balón! Bit New, la droga ¡Vamoooos! ¡Erin Pierre! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ahí va! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Escuchad! ¡Este no será, aquí! ¡Que esta sacando más tranchetes que! ¡Madre mía! ¡Esto parece aquí, las dobles débordes! ¡Madre mía! ¡Re montada épica! Venga, Víctor, la tercera valencia ¡Ay, madre! Otro Madrid Barça, madre mía, qué pesadilla Me apetece show, tío Yo he venido aquí con ganas de flow Y de show, y de mantener el ritmo Salseante en la sangre Mira, esto me ha dado Hambre, ten cuidado que nos van a marcar Un gol en la primera parte No serás Arcano Arcano rimando Improvisando 10 horas Si te quitas del medio, igual Sí, me estoy echando al lado mientras tú me vas regateando a mí Al otro y al... ¡Arri! Ahí está ¡Oh, nice! ¡Toma ahí! La tomatada Si ves que voy para un lado, no vayas para el mismo lado que yo ¿Sabes qué pasa? ¿Tú ves el balón malo como hacías? ¡Ojo, atención! ¡Uf! ¡Vamos! No quiero decir nada, pero te están adivinando todas Es como... Es como la del salmón ¡El salmónete! Madre mía, espectacular Encima con uno más, Víctor Es nuestro... Es... Es nuestro... Es nuestro tiempo Yo creo que sí Estamos jugando con uno más Bueno, a ver que yo juegas con uno menos conmigo realmente Loquillas Vale, rápido, rápido, arriba ¿Qué te he dicho? Me voy al centro porque es que lo hería Me huelo todas Tengo ahí... Tienes que eres un chupón ¿Has visto eso? Pero me parece bien que chupes y sabes regatear No pasa nada Es que sé regatear Quiero demostrarlo Que yo voy a ir muchos años de entrenamiento ¡Uuuh! ¡Casi! ¡Colubi! ¡Casi, eh! ¡Ha ido casi! ¡Casi! ¡Oh! ¡Ahí está la colita de vaca! ¡Mmmmm! ¡Mmmmm! Cuéntanos un poco ahí como tú querés ser el míster Bueno, Víctor Un momento Si no sabes regatear lo eliminaría de tu repertorio Escucha Para mí el regateo es la base fundamental de cualquier freestyler ¿El reggaetón? Vale ¡Madre mía! ¡Boo! ¡Vaya está combinada! ¡La combinada confinada! ¡La combinada confinada! Creo que ha pausado él y se va a quitar, se va a retirar del partido yo creo Se retira, puede ser Puede ser un race quit ¡Face! 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 Creo que no se va a quitar Espérate, espérate, chuta, 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 chuta ¡Vamos! Bueno, 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 bueno Los 3-0 Bueno, y así ¡Ahhh! Que dolor Hubiera sido bonito un 3-0, eh Hubiera sido bonito Hubiera sido bonito A dejar el marcador a 0 Tenemos que acabar esto como tiene que ser Mira así ¡Oh! ¡Ohhh! ¡Uh! ¡Madre mía! ¡Uh! ¡Casimiro! ¡Ay! ¡Madre! ¡Ay! ¡csimiro el balón ahí dentro! Oye, ha sido golazo, eh Ya me considero menos malo Oh! Al palo Uy, chaval Se nos acaba el tiempo Se nos acaba el tiempo, tenemos que marcar el quinto Yo le veo posibilidades Aaaaah Bueno, Tani Bueno, 4-1 Bien, 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 ha ido... Nos vemos en la próxima, en el próximo capítulo Que será más Pero no mejor Estoy seguro que vamos a ir para arriba Tienes que mejorarlo Bueno, poco a poco Hay que estudiar Hay que estudiar